Y seguimos en este tramo de nuestro encuentro, la charla con el ingeniero agrónomo Martín Oliveras que nos viene contando un poco, ni más ni menos, la razón de ser de la Argentina, el trabajo en el campo, la producción, y un tema que por allí quedó y que recién con Lía Martín lo veníamos contando, que Lía le quiere hacer justamente una consulta en relación al tema de la soja. ¿Cómo le va Martín? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Alguien que sabe como usted y que ha pasado tanto tiempo en el campo, uno se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede lo de la sojización, por ejemplo? ¿Cómo se hace en otros países para que esto no suceda y no se vaya toda la parte pecuaria, digamos, a los lugares marginales? Bueno, mira, todo tiene que ver con todo, es una frase, una muletilla que hemos escuchado. Nuestro país, nosotros tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que sucede es que nuestra población está concentrada en las grandes metrópolis y la parte rural prácticamente se está vaciando. Ahora, ¿por qué la sojización? Y bueno, se han dado una serie de cosas. Primero, los precios. Los precios de las sojas siempre doblaron a los precios de los cereales. En la época donde se inició la sojización, que fue a fin de la década del 90 y comienzo del nuevo siglo, ¿no? Del año del 2000. Entonces hubo demanda y recién estaba explicando que los chinos incorporaron a su población 300 millones de habitantes que cambiaron de hábitos alimentarios y que, por supuesto, mejoraron su estado de vida. Esos 300 millones de chinos hubo que alimentarlos. Y bueno, fueron a buscar la soja justamente en los países que la producen. Y el nuestro es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los precios eran favorables y se empezó a sembrar soja en forma compulsiva. No solo en las zonas, como diríamos, la zona núcleo, como en las zonas mejores, los campos mejores, sino también se buscó para otras provincias, que eso incluyó la deforestación, ¿no? Se han deforestado un montón de bosque nativo para sembrar esta oleaginosa, que es una soja. Y eso produjo, por un lado, una parte aceptable, que fue el ingreso de divisas. Y por otra parte, salió algo oscuro, tenebroso, que fue el efecto de la sosquillación en cuanto al deterioro de los ecosistemas, en cuanto a la fumigación compulsiva, cuyas muchas localidades puntuales del país, el cáncer, que es una enfermedad, que se ha difundido puntualmente en esos lugares donde se fumigaba mucho. Esto ha aparecido en informes médicos, sanitarios, etc. Bueno, la respuesta es que, por supuesto, la demanda de soja obligó a que tengamos que expandir el cultivo de soja y eso generó una alteración en nuestros recursos naturales, un montón de desocupación porque se cerraron tambos, se cerraron establecimientos ganaderos, que eso requiere más mano de obra. Esa mano de obra fue a las metrópolis y en estado marginal porque no iban al centro de las metrópoles, sino iban a las periferias. Y bueno, eso quedó una serie de situaciones negativas para el país. Martín, ¿y se podrá salir de esa situación en algún momento? ¿Qué tiene que haber? ¿Una predisposición de alguien en particular, de empresas, de estados, de gobiernos, o ya, digamos, esa cuestión quedó instalada y habrá que acostumbrarse a convivir con ello? Bueno, mirá, en este momento estamos en un desbarajuste fenomenal desde el punto de vista económico. Estamos atrás del precio del dólar, que el balance comercial es negativo, que el saldo fiscal también es negativo. Los índices económicos son un verdadero desastre. Claro. Pero de todas maneras, nosotros, los argentinos, por ahí escuché una frase que dice, los argentinos somos los fundamentalistas de la coyuntura. ¿No? Quiere decir que improvisamos permanentemente. Y lo que tenemos que hacer es planificar. Hacer un ordenamiento, primero, un ordenamiento territorial de todo nuestro territorio. Hay zonas que se adaptan para determinados cultivos y otras zonas no. Claro. Hay zonas que son más ganaderas que otras. Hay zonas que son más tamberas que otras. Hay zonas que se le puede extraer los minerales, pero hay que tener cuidado con contaminar los acuíferos, que eso es un desastre total. Claro. Es decir, hay que hacer todo un ordenamiento territorial. Después de ese ordenamiento territorial, hay que pensar en planificar. Es un país que no planifica, que no tiene planes ni a mediano ni a corto plazo. Y eso es un error muy argentino. Claro. Por supuesto, hay que planificar las cosas y saber a dónde vamos. Y tenemos, por supuesto, una enorme dependencia de las corporaciones multinacionales que se nos han metido en todo. Lo tenemos metido en la producción, lo tenemos metido en la distribución, lo tenemos metido en la comercialización. Y ellos tienen sus enormes ganancias. Pero nosotros no tenemos que pensar para qué ganen las multinacionales, sino tenemos que pensar para qué ganemos nosotros, para que los argentinos estemos bien. Tal cual. Esa es mi respuesta humilde. No, no, pero muy clara. Martín, y me imagino, yo le iba a hacer una última pregunta, que es que me haga una descripción de ese trabajo que ha hecho ese libro, que se llama Mi encuentro con el sudoeste bonaerense, que hace visiones e interpretaciones hacia un nuevo paradigma, y me parece que más o menos lo que hemos charlado va en línea con el libro, ¿no? Sí, sí. O no sé si hay algo más para agregar. No, no, este... Sí, mirá, si me pongo a hablar de todo lo que es... Me van a echar. Pero tenemos, así, por ejemplo, ojeando el índice, tenemos temas, por ejemplo, que es el localismo. Vos sabés que lo local es lo que hay que buscar. Por ejemplo, te doy un platico. Nosotros, acá en esta zona, había zonas de horticultores. Los horticultores se fueron por X motivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay comercios que traen, vienen con un camioncito y se van hasta el Mercado Central a buscar la verdura. Nosotros comemos verdura al Mercado Central pudiéndola consumir acá. Qué contradicción. Es una enorme contradicción. Otra cosa, la leche se comercializa en Sallet. Sí. Bueno, pero ¿cuántos kilómetros recorre? Mil kilómetros. Para que se llegue a tu casa. Pero si nosotros la tenemos acá... Está más cerca la leche de su puerta, de su casa, que de lo que más se lo imagina, que en realidad el recorrido que hace. Claro. Porque seguramente sale cerca de su casa, viene aquí a Buenos Aires y vuelve. Seguro, seguro, seguro. Es así. Tal cual. Ese es el localismo. Claro. O sea, hay que buscar lo local. Ese es uno de los temas que hablo en el libro. Y aparte, más aún en tiempos de crisis, ¿no? Donde las distancias se alargan mucho más, donde los fletes, los costos son mucho más caros, y donde la producción tiene que ser, sin duda, cada vez más cerca. Y aparte está la cuestión del desarraigo, ¿no? Es decir, de irse del lugar de nacimiento, de crianza. Por ahí a usted le pasó. Se fue de Lomas. Sí. Pero usted lo hizo con un objetivo que fue el de ir a un ámbito donde si se quedaba en Lomas de ingeniero agrónomo, seguramente mucho no iba a trabajar. Sí, seguramente. Pero digo, en aquel que no hace falta que tenga una actividad puntual, se tiene que ir igual. Sí, seguro, seguro, seguro. Acá los chicos, la juventud se va. Claro. ¿Por qué? Porque los padres abandonan las chacras. Abandonan las chacras. ¿Y quién agarra esas chacras? Y los pules de siembra. Claro, claro. Y volvemos a lo mismo. Claro. Tal cual. Martín, ha sido un gusto charlar nuevamente con usted y nos ha descrito, nos ha dado una clase de historia. Porque la historia que nos contó es la historia de la Argentina. Ni más ni menos, más se sabe que focalicemos en la provincia de Buenos Aires. En parte. Yo estoy humildemente tratando de comentar lo que hice y lo que voy a seguir haciendo. Bueno, yo sé que aquel que quiera acceder al libro hay que comunicarse con una enorme periodista y gran amiga como es María Julia Mastromarino. Por supuesto. Así que después a María Julia le pedimos cómo la gente puede hacerlo. Ha salido una demanda importante, así que pienso en una segunda edición y ahí sí voy a tratar de abarcar un poco más las librerías. Muy bien. Bueno, ahí estaremos al tanto para difundirlo. Gran abrazo y un gusto volver a charlar con usted, Martín. Gracias.